...no puede, no puede. ¿Qué quiere decir la verdad? La verdad estamos aquí un poquito, hay un trabajo pues, que te digo, sin pies ni cabeza. ¿Y esto quién es? El gerente municipal, pues no. Que debe saber que cuando se tiene encargatura, no se puede pedir que te puedan administrar a través de logística, porque la plata lo tienes en las marcas. Ahora ustedes como profesionales pasqueños, ¿cómo se siente, no, ante la actitud por parte del alcalde? Bueno, yo creo que aquí más es la parte administrativa, aquí la parte es de una cabeza, que en este caso el gerente municipal. ¿Qué te digo? Nosotros como pasqueños, como sobreños, tenemos autoestima y conocemos nuestra realidad. Y nadie puede venir pues a manejar ni a manipular lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra ciudad. Y sobre todo en lo que es educación y cultura, cultura, identidad. ¿Qué van a conocer estos señores? Pero ellos quieren entrometerse, ellos quieren ser pues los que quieren administrar, ¿no? Todo lo que corresponde. Cada vez que ven dinero, como este te digo, son 115 mil y tantos que se ha manejado, cuando ven dinero, ahí están presentes. Incluyendo el premio del gobierno regional y también de Llanacancha. Bueno, el premio de eso, el monto era general. En el plan está considerado los premios, pero como te digo, los premios lo han tenido que dar pues el gobierno regional y Llanacancha. Y esta premiación y estos premios ya entonces no se incluye dentro de los 115 mil que se tienen. ¿Es así? Ese dinero debe estar pues ahí. Y esperamos que realmente pues nuestros señores regidores hagan una buena fiscalización. Y no solamente de esto, sino que también vean quiénes gozan de viáticos, siendo de ese lugar de allá, ¿no? Siendo de otros lugares, pero están gozando de viáticos. ¿Y cuáles son los beneficios? ¿En qué están beneficiando esos viáticos que ellos están gozando? Pero ahora usted, conocemos que usted fue parte del equipo técnico. ¿Seguirá apoyando a la gestión del marco de Llanacancha? Bueno, yo creo de que ya con todo lo que nosotros estamos poniendo en paso al costado, simplemente dejaremos porque si no nos vayan a ver como también una intromisión de nuestra parte. Tenemos tantas cosas que hacer. Estamos en el mes de las letras y ya tenemos un plan elaborado ahí. Y entonces, ¿cómo quedan nuestros escritores, nuestros poetas, nuestros estudiantes y toda la gente que está pues, que es inmerso a lo que es nuestra identidad? La verdad, yo solamente le deseo, pues, al señor alcalde, éxitos. Pero que sepa con qué pies se está caminando, con qué ojos se están mirando, con qué bocas y con qué manos se está trabajando. Para que luego, pues, quienes han venido no nos vayan a estar tomando o ellos nos toman a nosotros como que nosotros fuéramos los corruptos aquí en Pasco. Ellos han venido, pues, para poder, este, dice, direccionar y hacer un ahorro. ¿Cómo se puede hacer un ahorro cuando tenemos una revista de visión, bueno, algo así parece, una revista que cuesta $3.50, haya contratado 200 revistas y ahora están pagando un monto de $2.500? ¿Cómo? Entonces, no hay cosas, las cosas no están claras. Entonces, aquí yo creo que tiene que ver mucho nuestros fiscaleados, en este caso nuestros señores regidores. Que vean, que tomen el toro por las astas. Y la verdad de que, ¿quién es el que va a tener que ser perjudicado? Esto es justamente, el que va a ser perjudicado en este caso va a ser, pues, nuestro querido Pasco. Sí, va a pasar tres años, o van a llegar los cuatro años, pero a los tres años veremos cuántos se van por el desagüe. Porque esto sí va a ser, pues, el que va a quedar perjudicado es justamente, pues, el señor alcalde. Y eso yo quisiera que él piense un poquito más, reflexione, y vea, pues, que tiene profesionales pasqueños que le puedan apoyar. Y con quienes, hasta que va a pasar los cuatro años, va a seguir, pues, aquí en Pasco, él y toda su gente. Pero de no ser así, simplemente, pues, lo dejarán. Pero, y eso la verdad, no quisiéramos, quisiéramos que las cosas puedan cambiar. El motivo principal de su renuncia, don Freilán, ha sido que le han manejado el tema económico en este carnaval. Sí, no solamente el tema, el manejo del tema económico, sino también en el cumplimiento que se está teniendo. Por ejemplo, decíamos vacaciones útiles. Mira, hemos terminado en el mes de febrero, y hasta este momento no se les está pagando a los profesores. Y los profesores son, pues, a quien ha liderado, en este caso mi persona, son los que nos están a cada momento cuestionando, ¿no? De que ha sido un mal gobierno. Asimismo también, ahora ya volviendo a las otras actividades, como el caso del carnaval, decían, ¿no?, de que haber hecho un trabajo de estos carnavales sin tener el apoyo de la seguridad, ¿cuántos serenos ustedes han visto en este carnaval? Ni un sereno. Gracias a Dios, más bien, hemos tenido, pues, la oportunidad de que nuestra población ha sabido comportarse. Casi en los últimos momentos, sí, pues, ya no teníamos espacio donde podrían ellos participar. Aparte de eso, nosotros hemos comprometido nuestra palabra, pues, a tener nuestros jurados, por ejemplo. Hasta el momento no se les paga a los jurados. Asimismo también hemos tenido que poner la cara ante las tiendas donde hacen el preparado de los pañuelos, el preparado de los ponchos. Tampoco se les paga hasta este momento. Tampoco se paga a los ganadores. Bueno, ahora, en cuestión de ganadores, esto sí ha pasado, pues, a lo que es el cumplimiento de parte del gobierno regional y también la municipalidad distrital de Llanacancha. Porque si de no ser así, imagínate en este momento, esto sería todo un caos. ¿Y quién cargaría todo el peso? Es justamente mi persona, ¿no es así? Entonces, yo creo que por ahí ellos nos han aliviado un tanto en este aspecto. Entonces, los 115 mil y tantos soles que se tiene, ese es un dinero que aún debe estar, pues, con el nombre mismo, tenemos la certificación con nombre propio, dice Calistrada Serreña. Y se debe rendir, pues, se debe rendir las cuentas en función a eso. Y los señores regidores tienen que fiscalizar en este sentido. Se sacó como fondo por encargos, tenemos entendido. Sí. ¿Quién es el de...? Ahora, el fondo por encargos es lo que ha tenido que ver, pues, mucho aquí. Esa comisión, ¿no? Una comisión que está integrada por cuatro personas, en el cual, inclusive, hay una señorita que está solamente por locación. Y locación no tiene vínculo laboral. Ahora, por otra parte, cuando nosotros íbamos a reclamar, pues, con quienes a quienes se le está dudando, llegábamos en el gerente y el que decía, estamos sacando, estamos pidiendo de que se nos atienda, el documento a través de abastecimientos o de logística. Eso ya no hay necesidad porque ellos tienen la encargatura, tienen el dinero en sus manos. ¿Para qué tenés que estar pidiendo ya un requerimiento? En ese caso ya no hay requerimiento. Nos pareciera que el señor no conoce lo que es la parte administrativa. Y ahí, bueno, pues, han habido fallas en varios aspectos, el cual nosotros hemos podido darle a conocer de que no está bien, no está llevando bien, no está direccionando bien. Y aquí, pues, es lo que va a tener que tener luego problemas va a ser nuestra población. ¿Quiénes conformaban esta comisión? Bueno, son cuatro personas, por ética no te lo voy a tener que decir, ¿no? Por supuesto, tenemos ahí dos o tres, claro. Y más después la señorita, quien lo han comprometido, sí, porque ella desconoce, como recién está empezando, y es una pasqueña. Y lo más importante es que nosotros, como pasqueñas, no tenemos por qué perder, no tenemos por qué dejarnos, pues, amilanar ni pisotear. Nosotros tenemos, pues, que te digo, que ser responsables con esta ciudad, con nuestro pueblo. O sea, porque el culo fue un maltrato, ¿no?, a los que han viajado a Lima, ¿no? ¿Y dónde está el dinero? Justamente, ha habido, pues, una comisión que ha ido, se ha adelantado que íbamos a llegar a un cuartel, ¿no? Y que también, por ahí, esperamos que en la rendición de la comisión no aparezca luego, que le han dado la comida, ¿no? ¿Le han dado la comida? No, más al contrario, la responsable que ha viajado, pues, a la ciudad de Lima, cuando ha traído un tape de ají de gallina, ni siquiera con un refresco, ha dicho que es donación. Esperamos que eso sea, pues, considerado. Entonces, yo creo que aquí las cosas se tienen que ir poniendo claro. Que no perjudiquen, pues, a quién está, en este caso, a quién lo hemos elegido. Que ellos asuman esa responsabilidad. ¿Qué les va a interesar la identidad en Vasco? Entonces, nosotros, nuestra autoestima, como cerreños, tenemos que mantenerlo, pues, ¿no? Y quién es bueno, van a seguir ahí de rodillas, frente a estos señores, que han venido, pues, de... Han venido, dice, disque para mejorar nuestra realidad y cambiar la imagen de Pasco. Porque hay uno de ellos, por ejemplo, decía que va a poner, dice, el libro de oro aquí en Pasco. ¡Qué novedad! ¡Qué tal capacidad! Luego, dice, va a buscar también, pues, lo que es el patrimonio que los jóvenes y los toros reños creamos en nuestro patrimonio cultural. ¿A través de qué? Va a ir a los colegios, a la universidad, va a ir a los institutos, le va a comentar qué cosa es patrimonio, les va a traer para que se tomen fotografía en esos patrimonios, luego va a exhibir las fotografías y ahí va a salir, pues, ¿no? Que toda la gente va a empezar a querer y va a estimar, pues, por ese patrimonio a nuestro querido Pasco. Pues, si no han hecho nada por el carnaval ahora, ¿qué van a hacer más de atrás? Sí, pues, ¿cuál es su apuesta de ellos? Simplemente agarrar el dinero y luego decir, pues, mira, que nosotros también somos parte de esto. Cuando, en realidad, estaban, pues, en plena actividad, les solicitaba a ellos, les solicitaba, por favor, una gaseosa para los jurados, por favor, un plato de comida para los... Rogándole. Rogándole, porque yo no tenía la oportunidad de administrar ni un céntimo, ni un céntimo. Entonces, esto es, la verdad, es un tanto lamentable, ¿no? Y entonces, ¿qué puedo seguir haciendo en ese lugar donde no tengo las facilidades y no tengo el apoyo? De continuar con estos gerentes, Marco de la Cruz, terminará mal. Yo quisiera que eso, y pido a Dios que no sea así, ¿no? Espero que en algún momento reflexione y retome, pues, el camino con su pueblo. Retome el camino con sus profesionales, tanto de la universidad y de los institutos. Hay tantos profesionales en Pasco que sí conocen y saben lo que deben hacer con nuestra ciudad. No porque a alguien le cuenta, se le cuenta cuentos de que han hecho, dice, actividades, o han hecho logros allá en la capital y que lo mismo van a hacer aquí en Pasco. ¿Por qué no se deje engañar, no? A mí la verdad me gustaría de que él retome, pues, el lugar que le corresponde a nuestro querido Cerro de Pasco. Porque si son buenos profesionales, ¿cómo van a venir aquí por dos mil, quinientos, tres mil soles? ¿Cómo van a venir? Los buenos profesionales están, pues, en las grandes municipalidades. Entonces, en este sentido, agradecerles a ustedes y la verdad, decirles a nuestra población que nadie debe dejarse pisotear y más aún como cerreños que somos.